¡My Future Fight! Perfecto, tenemos aquí la actualización, nuevo Tier 3, nuevos uniformes, nueva misión épica, super cool, esto es basura Vamos a elegir obviamente el paquete de BIOS Vamos a elegir a Victorious, a ver si ya está perfecto, Victorious Let's go Y pues nada, bienvenidos, todos ya jugaron, menos yo, soy la última persona en este universo que está jugando al Marvel Perfecto, vamos a adquirir nuestros puntos de aumento y 128 biometeras de Thor Que me vienen perfecto para absolutamente nada También tengo al hijo, como ya se dieron cuenta Y pues bueno, vamos a comenzar con las misión épicas, vamos a empezar la epic quest de los 4 fantásticos Lastimosamente esta misión heroica va a estar como a medias, ¿no? ¿Cuál es la primera misión que me piden aquí? ¡DRAGO! Eh, misión de Ariel, ok, esto se puede hacer fácil, vamos a empezar con la misión épica La misión épica de la primera familia Recuerden que vamos a tener todas las misiones Como las de Doctor Strange, Wolverine y Deadpool que están en el canal Van a estar en la descripción por si les interesa ver las misiones Y pues bueno, vamos a comenzar con las misiones de los 4 fantásticos Retorno fantástico, primera familia, capítulo 1, perfecto, vamos a comenzar Ok Eh, laboratorio personal del Mr. Fantástico, ¿qué es esto? La señor fantástica es la bengala de la... ok Cofre de uno encantado mítico, ok Tenemos que ir como... ¡Oh! Ok, 25 de Victor No tengo ni idea de qué es esto Ya luego, ya muchos de ustedes han de saber qué es Ya me pueden decir por los comentarios qué es ese desmadre Y bueno, tenemos aquí el... el liderazgo muy bueno Obviamente solamente aplica a los 4 fantásticos Pero los 4 fantásticos la verdad es que se ven bastante OP Y se ven bastante suquis truquis estos compañeros Muchos dicen que se parece el diseño al Capitán América Jejeje Y pues más o menos Vamos a comenzar un largo viaje a casa Misión de historia completa 10 fases Pues bueno, vamos a completar 10 fases La misión más complicada de todo el universo Vamos a sacar unos cuantos Urus Debería sacar Urus de combate porque creo que no tengo Ok, ok, ok Miren, por primera vez me tocó un megavale de 2 estrellas Increíble Misión épica completada, perfecto Nivel 20 a Mr. Fantástico Y por cierto, aprovechando Si los videos de esta actualización son súper apoyadas Pero sí, súper, súper, súper apoyadas Al término de todas las misiones del Mr. Fantástico Va a haber un sorteo Pero tienen que apoyar a muerte todos los videos de la actualización de Marvel Todos, 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 todos los videos de la actualización de Marvel Y al término de todas estas misiones Vamos a tener un sorteo No sé si me voy a tardar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses Pero cuando las termine va a haber un sorteo Si veo que apoyan a muerte todos los videos de la actualización Perfecto Misión especial completa 10 fases Pues bueno, misión especial Muchos pensábamos que podrían salir los 4 Fantásticos en misión especial Pero pues no, fue misión épica Digo, yo prefiero que sea misión épica Es como que más divertido Que andar solamente aquí en misión especial Misión especial, misión especial Y aparte de que todos los personajes que se farmean Menos Victorious Son farmeables hasta con biometrías Entonces es muy fácil Perfecto Misión número 3 Ah, antes que nada Les voy a enseñar como pueden conseguir biometrías Biometrías de los personajes Porque cuando salió Morgan Nadie 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 Muy pocos O bueno Muy pocos o bastantes No sabían como obtener a los personajes Y es muy sencillo Con cualquier selector de personajes Aquí tienes a la Molly Y a la antorcha humana Entonces simplemente compras las biometrías Y le das las biometrías Así de fácil Y así de sencillo Vas farmeando a estos personajes Nada de otro mundo ¿Verdad? Nada de otro mundo Perfecto Ahora Completa una fase de la misión diaria Podría completar solamente una Por si al rato me piden que complete otra Entonces pues vamos a completar una Perfecto Ya ven que la misión de White Fox Me pedía las dos Pero bueno Vamos a aguantarnos una A ver que pasa Ok Búsqueda de investigación La primera búsqueda de investigación Estas son muy 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 jodidas Activa el escáner de energía cósmica Ok Son 500 Ok 500 cajitas Está bastante bien Vamos a completarla Tenemos el escáner completado Misión épica Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Vamos a la misión número 5 La torre Baxter Duelo dimensional participa 5 veces Que flojera Estas misiones me dan mucha pereza De verdad Se los juro Entonces pues bueno Aquí les voy a dar un corte Para que el video no salga de 2 años y medio Y ahora regresamos Ok Listo 5 duelos dimensionales completados Vamos a la misión Epic Perfecto Nivel 30 Red Richards Saltamos los diálogos Completa una fase de misión diaria Que bueno que no jugué las dos Ya vieron Que bueno que no jugué las dos Que bueno que dejé Exactamente Solamente una Ya sabía Ya me olía Y luego me van a pedir 5 duelos dimensionales más Van a ver De mi se van a acordar Perfecto Completamos esta Y también déjenme completarla De la White Fox Para ver que otra misión Me van a dar Vamos a ir completando dos Al mismo tiempo 300.000 de oro Ok Eso está fácil Y aquí que me piden Búsqueda Busca piezas Del puente portátil Ok Que es esto Misiones de historia Ok Por completar misiones de historia Nos van a dar puntos Del fortaleza portátil Ok Estos son como los de Deadpool De búsqueda Estos si están matangalas Uy 2 de 20 Uy Uy Estas misiones Uy Estas misiones Que feas son Uy Estas misiones Que feas son No me imagino Lo más seguro Es que también tengamos Misiones de brechas Dimensionales Uy 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 La gastadera de energía Y pasafases Que se viene No es ni medio normal Estas misiones Tenganle miedo Y respeto La verdad Las cosas como son A ver cuando me sale otra viuda La estoy farmeando También para subirle El uniforme Bueno No se lo voy a subir Pero la estoy farmeando Ok Vamos a ver Cuanta más energía Tenemos por aquí Vámonos a la alianza Rápidamente Vamos a terminar La misión de la White Fox De una vez Bueno Primero debí de haber comprado Lo que quería comprarme Misiones de historia Pues mira También me viene bastante bien Y luego Alianza Desafíos Ok Tenemos aquí más Energía Super duper My friend Vamos a buscar Más viuda negra Vamos 20 de 20 Completada Y también lo más seguro Es que completé La de White Fox Y por qué voy haciendo Las dos Porque la neta No me gustaría Desperdiciar Mis 28 días Aunque sé que le puedo Poner pausa ¿Sabes? Sé que le puedo Poner pausa Estoy consciente De eso A ver Completamos esta Misión Epic Dos estrellas El Red Richards Mr. Fantastic Men Perfecto Usa 100 de energía What? Usa 100 de energía A ver Entonces vamos Al buzón Debería de tener Más energía Por aquí Mira que hay energía Voy a aceptar todo Y voy a ver Cuánta energía tengo Ok Completamos la misión Los 100 de energía Fue bastante rápido Primera maestría De Mr. Fantástico A ver ¿Qué sigue ahora? Nuevas caras Supera Princesa Inhumana Dos veces Princesa Inhumana Ok Pues esto va a estar Easy PC Tu vieja en bici Vamos a ver Las nuevas misiones A ver Que nos sorprenden Por aquí Yo pensaba Que estas iban a ser Las de Las de la Antorcha Humana Pero al parecer Hay que avanzarle Todavía más Para empezar a farmear Esos personajes ¿Y saben qué es lo único? Lo único Lo único Que está muy Muy Fregado De este juego Subir la experiencia De los uniformes Es patético De verdad Es que no sube Ya vi por qué Muchos me preguntaban Dónde conseguir Los chips de experiencia Es que es bastante Asqueroso La subida De experiencia De los uniformes Si no eres Creo que VIP 8 Que sube solo Con pasafases Es patético Es horrible Lo que tarda Subiendo los impases Digo Sin chips De experiencia De uniformes Es patética La experiencia Que ganan Los uniformes Ya cuando están En legendario O en heroico Para que suban Es un dolor Y un tiempo Increíble Es que de verdad De verdad Yo no sé Por qué pusieron Eso tan complicado Pero bueno Completamos la misión Estuvo bien Fácil Vean lo que sube De experiencia No sube absolutamente Nada Es espantoso Ok Aquí farmeamos A cristal No sé ni para qué Sin la misión Especial Se farmea Rapidísimo Cuántas tenía que hacer De estas Misión Tenía que usar El mister fantástico Don't worry Be happy My friends Ahí estamos Misión épica Completada Ya no voy a sacar A mister fantástico De este lugar Fabrica un puente portátil Un puente portátil Ok Son 500 de estos Está bastante bien Está fácil También Misión épica Continuamos Tres estrellas El red richards Perfecto Saltamos Sube al rango De cristal A tres Pues ya está Perfecto Saltamos Uniforme De los cuatro Fantásticos Para cristal Holy shit My friend Ok Vamos a crearle El uniforme A la cristal A la cristale Cristalux Ahí estamos Búsqueda de investigación Ah la madre Son ocho Que pedo Estas islas cobra caras Aquí estamos Yo creo que ya con esto Fue suficiente No sé Nunca Nunca Ok Creo que fueron justos Ah no hice 10 Perfecto Ahí estamos Uniforme completado Más pasafasos que me vienen de perlas Saltamos esto Utiliza Dos millones de oro Ok Pues vamos a utilizar Dos millones de oro De la manera más sencilla Que existe Que es mejorar a los nativos Cuesta muchísimo Entonces pues vamos a ir mejorándolo Ahí estamos Esto por aquí Esto por acá También si me escuchan Algo extraño Es que casualmente Me agarró un lagripa Yo no sé ni por qué Se le ocurrió venir En este preciso momento Es muy sad Mi situación Pero bueno Es lo que hay No sé ni cuánto oro Lleve La verdad Ahí está Ya dos millones Perfecto Saltamos Ok Capítulo Número 2 Viejos amigos Ok Viejos amigos Siempre es bonito Encontrarse un viejo amigo Reúnen las piezas Del escáner de energía cósmica Misiones de historia Ok También más misiones de historia Ok Ocupamos más energía Así que vamos a hacer Un magacho mágico Dale Don Dale No puede ser Que me haya dado uno Esto es muy triste Muchos me preguntan Que cómo se farmean Las piedras Pues bueno No me digas Que vamos a ir De uno en uno Por cada 10 jugadas Porque esto es muy triste Le decía Así se farmean las piedras Encuentras la piedra Que quieres Y simplemente Le hacen completar La misión Y pues Vas ganando Una piedra O dos piedras Ah gracias Ojo de alcon Te quiero Tú vas a ganarle A Thanos En Infinity En Avengers Infinity War Endgame Esto está Está chungo Está chungo Que falta exactamente La mitad Falta en 15 No tengo energía Nuevamente Eso es muy hermoso Quedarse sin energía Es muy bonito Pero bueno Todavía hay Más magachos Ok Hay todavía Más magachos Para conseguir más energía Sin tener que usar esto Porque son las 10 de la noche Y prefiero usar la energía Para mañana Entonces Pues vamos a usar Los puntos de De reunión Y así vas farmeando piedritas Te metes a las que ocupas Yo ocupo de detonación Ok Faltan 4 Dime que lo logramos Con la energía que me queda Con 37 Dime que logramos Las 4 Por favor Punisher Confío en ti Punisher Perfecto Punisher Te amo Baby Listo Completamos también Esta otra chingadera Sin energía Estamos sin energía Ya vamos El 23% Vamos bastante fresco Ok Misión épica Perfecto 4 estrellas Y al Mr. Fantástico Oye como que esta misión Está muy sencilla ¿No? ¿Soy yo? Está muy fácil Esta misión épica A ver Supera a Princesa Inhumana 4 veces Ocupamos al Mr. Fantástico Con razón Te sobraba una Para que mañana La completaras Oh shit Me voy a quedar parado Aquí dos días Neta No 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 Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Va a ser el primer episodio De las misiones De los 4 fantásticos Avanzamos hasta el Mr. Fantástico A 4 estrellas Pero en dos días Voy a poder avanzar Gracias a que la cagué Y utilicé mal Una entrada Y pues bueno Espero que les haya gustado Pueden regalarme un like Y recuerden Si apoyan mucho Todos los videos De la nueva actualización Yo les prometo Que cuando terminen Las misiones épicas De los 4 fantásticos Se viene un sorteillo Que yo creo que A más de uno Le va a caer de perlas Entonces Recordadles que tienen Mis redes sociales En la descripción Y sin nada más Que comentarles Nos estamos viendo Ahí nos vidrios Adiosillo Caras de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!